Así es y te seguimos invitando, seguimos, seguimos y no paramos, recuerda aquí en Cremeriana Serranita donde sigues encontrando precio, calidad y el excelente servicio, aquí buenas chicas por supuesto que te atienden como tú simplemente te mereces, recuerda tenemos carnicería, carne de res, de pollo y de cerdo ahí está Lalo, saluda Lalo a toda la gente para que venga y por supuesto nos visite, se lleve simplemente lo mejor Claudia por supuesto ya ahí está, feliz, contenta porque hoy es domingo y también por supuesto se encuentra en Caja, que cuentas claras, amistades largas dice Claudia Así es, véngase señora, venga aproveche, ya estamos aquí en Cremeriana y Carmen Serrana Serranita donde usted sigue encontrando las mejores promociones y hoy domingo, domingo 10 de septiembre te seguimos invitando para que tú aproveches, te lleves simplemente lo mejor recuerda contamos con servicio, servicio domicilio, aparte un excelente y amplio estacionamiento para que tú te vengas, vengas aproveches, disfrutes por supuesto, simplemente lo mejor recuerda que aparte tenemos también un excelente horario de atención y los precios especiales para ti amigo mayorista, te seguimos invitando ¡Gracias!